María Eugenia, ¿puedes venir un momento conmigo para la televisión oficial, que estamos en directo? Bueno, estaba diciendo que hay periodistas que le hemos acompañado a Custo toda la vida, en Nueva York, en todos los países a los que nos ha invitado. ¿Qué destacarías de Custo, ya no como diseñador, como persona? No soy nada objetiva, porque le quiero entrañablemente. Y cuando vivimos aquella experiencia del 11 de septiembre en Nueva York, Custo fue muy generoso con nosotros, nos estuvo allí unos días cuando no había aviones, ni había forma de salir del país. Se sacaban las existencias del hotel. Exacto, y cinco días después improvisó un desfile en Londres, y yo fui por mi cuenta y riesgo como amiga, solidaria, para apoyarle. Y además me gusta mucho como diseñador, la verdad. Es que me parece persona y personaje. Claro que sí. Muchas gracias.